¿Ustedes participaron en Pimentel? No, nosotros no sabemos de eso. ¿Entonces por qué le apresaron a ustedes? Que no apresaron porque nosotros nos le embalamos a la policía y ellos nos dieron una persecución. Y simplemente por eso, nos están acusando de eso. ¿Hay una persona que van a identificar a ustedes dos? Que no identificaban a nosotros. Que nosotros fuimos que lo hicimos. ¿Qué tiene que decir entonces? Bueno, que seguro esa persona está equivocada porque nosotros ni de aquí somos. ¿Por qué ustedes acusan a otras personas que andaban con ustedes? ¿Qué andan corriendo? Hoy, con todos los golpes que nos dieron, diganme ustedes, ¿qué ustedes quieren que uno diga? ¿De dónde son ustedes? De Villamela. De Villamela. ¿Se le copó una arma de fuego a ustedes? Sí. ¿Cómo es nombre tuyo? ¿Pero esa pistola fue que ustedes mataron a ese comercial? ¿Esa pistola, esa arma de fuego, de dónde viene? No sé, no. ¿Dónde estaban ustedes ahora? Oh, en un campo para allá atrás. ¿Para detrás dónde? En una finca, por ahí, por Sabana. ¿Y qué hacían donde decían los son de aquí y qué hacían con la parada de esta zona? Oh, tenemos familia para acá. ¿Dónde? Oh, aquí mismo en Pimentel. ¿Y qué les ha querido entonces de esta situación? Nada, que esperemos que todo salga bien. Gracias a Dios y que Dios meta su mano, que haga lo que pueda hacer por nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!